Estamos con Sandra, ella es psicóloga y la directora aquí. Sandra, ¿cómo se te ocurrió esto? Son muchos años de trabajo, están bienvenidos. Es una idea maravillosa de muchos profesionales que trabajamos por la humanización del parto, que trabajamos por el vínculo de los papás con los hijos, por la facilidad de una crianza maravillosa. Y este es el resultado, estar con la mamá desde que está esperando a su bebé, acompañarla y decir que la crianza es fácil. Y la crianza es fácil cuando los papás se conectan con los bebés, cuando tienen calidad de relación, porque no hablamos de estimulación, hablamos de relación, de seguridad, desde la base social, desde la base cognitiva. O sea, la importancia de ver a nuestros hijos como seres humanos inteligentes, un ambiente sano y un papá seguro. Y ahora nos hemos metido en una piscina. Aquí estoy con mi hijo Dominic, de seis meses. Nos acompaña el instructor Ricardo, señor Ricardo. ¿Qué estamos haciendo aquí exactamente? Es un vínculo donde está papá, hijo y estamos todo el tiempo haciéndole desarrollo a los niños. Señor Ricardo, ¿para qué sirve esto? Nos sirve como desarrollo, desarrollo absolutamente para todos, desarrollo pulmonar, desarrollo motriz, desde la parte afectiva, la parte social, todo es un complemento donde nosotros tenemos el vínculo con los bebés. Muchísimas gracias, señor Ricardo y vamos a clase. ¿Cuáles son las clases que ofrecen acá? Bueno, la clase que participamos en el agua con Dominic, donde estuviste, es llevamos al bebé muy temprano al agua para los otros seis meses por su maduración inmunológica, pero fundamentalmente es el desarrollo motor que el niño puede tener en el agua. No es natación, es como el ambiente desde la vientra uterina, porque ellos están en agua, sigue siendo un ambiente de relación y su parte motora para el gateo, para sentarse, para caminar, para tener una postura estable, les va a favorecer. Acompañado de música, acompañado de papá, del contacto visual y el agua que es un elemento tan maravilloso. Acá en tierra seguimos en la parte de fortalecimiento motor, la conexión, la integración sensorial, toda la base social del bebé, es complementar su base motora, entendiendo que el mejor juguete y el único que necesita el niño hasta el momento de caminar es papá o mamá. Así es. En vista de que Gary cada día es menos el tiempo que los papás pueden invertir con sus hijos por el trabajo, a veces concedemos su crianza a expertos, a nanas, a las abuelas que las respetamos y son seres maravillosos con los cuales aportan al crecimiento y al cuidado de sus hijos, pero el papá mantiene y la mamá el vínculo más importante para su seguridad. Son muchas las ventajas, si le quieres denominar así a qué buscamos llegar. Es toda su maduración cerebral, o sea, está en una etapa potencial, miramos toda la parte social porque un niño no lo llevamos a ambientes para que sea más sociable con otros niños. No, es un papá seguro que cuando lo integra en otro ambiente le da seguridad. Sandra, muchísimas gracias por todo. Primera vez que mi hijo Dominique está acá y está disfrutando muchísimo. Nosotros encantados de haberlos tenido y bienvenidos, todos bienvenidos. Que vivan los niños, que viva la crianza, que viva la tarde. ¡Gracias!